Fuck the Ops, hasta la muerte, hasta que me maten Pensaba que era de broma, eh LF, en medio de L En las redes tú enseñas a grupos, pero los problemas tú estás solo Hace tiempo que a nadie le miro, porque mañana tengo otro vuelo Pa' pegarse el Morat, el Ben y a nadie tuvieron que coger celos Hace tiempo que no los veo, un saludo fuerte a Manolo Y mi hermano no ha sido un driller, y un junkie no es un drug dealer Y no te puedes comparar, porque tú tienes un líder Hace tiempo que ahí dejamos la red de si todos los vaciles Y Ben y es mejor que tú, mejor que tú lo asimiles Yo no soy ni un driller y me dicen que soy el mejor No, no soy quien decide, pero tú sabes quién es peor A mis enemigos no temo, yo pongo encima siempre el valor Siempre con mi martillo, por si lo pillo le hago el top Dos más dos, porque en verdad somos veinte Se juntaron de repente, le quito la piel a la serpiente Que se sumen todos mis ojos, porque soy como un teniente Y si saben que uno a uno van a vomitarse hasta el vientre Si tú hablas ya mal de mí, si tú quieres ser como él Y él no es como vosotros, entonces deja el papel Y mira esa cobertura que él viene y ya no me coge el cel No entiendo que a mí me tiren si luego comerán del pastel Él está hablando con la drogada, con la boca medio mojada El que vende no dice nada y está haciendo la payasada Aquí están los pesos pesados y no los pequeños crecidos El dinero tuyo es mío y el mío solo es ganado La caco, la ave, hacemos los tragos Dile a tu raperos que se va a matar de tomar tragos Haciendo dinero, soy como un mago Quieren hacer nombres, están pidiendo al rato las colas ¿Por qué? Por eso ninguno juega donde nosotros jugamos A amenazarme de otro país solo me demuestra que son palomos Con mis colegas de otro país te vamos a tirar los promos Tú sabes que sí, tú sabes la L ya como son Somos de ir en grupo y pa' los problemas intentamos todo Nadie me quita mi la gorra no cap, tú eres la más puta dentro de rap Quieren la guerra o ellos quieren hablar, las mujeres me tiran por Instagram No me puedes toser, solo me lo quieren mamar De frente resolver, que luego todos vais a llorar Pris o fiel, oigan frío, oigan frío, oigan frío, oigan frío Y de frío, ser hermano, cabrón, tú te olvidaste de tus hermanos, de tu familia Ha, 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 ha NXV 8 20 18 20 Gracias por ver el video.